¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Y bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso hemos venido a visitar otra vez el Hotel de Hielo Y este es el Hotel de Hielo de este 2023, de la temporada 2023 Yo ya tengo un vídeo enseñando el año pasado, el de 2022 y os voy a enseñar cómo es este año porque cada año cambia El año pasado pues era diferente que ahora, así que os voy a enseñar de nuevo todo el hotel No os voy a explicar cómo se construye todo eso, si queréis saberlo lo podéis ver el año pasado Y tampoco os voy a enseñar las saunas porque eso también lo tenéis en el vídeo del año pasado Entonces aquí está el hotel, ahora os lo enseño por dentro Y aquí estamos viendo los renos que tienen Mirad, qué monos Y pues eso, os lo voy a enseñar Habitación por habitación Entonces aquí está la recepción, ¿vale? Acabamos de entrar por aquí Y aquí se empieza el pasillito Ahí está, es como de... Ay, qué calentito se está aquí dentro Está calentito Aquí dentro hace menos 5 grados Aquí dentro hace menos 5 grados Y mirad, este pasillo es temática de ajedrez Mirad, qué guay Mirad, temática de ajedrez, un caballito Esta es la habitación de las ovejitas Esta es una de las suites Tiene ovejitas aquí Ay, no, haz que te cae Luego aquí hay una habitación para más de 18 años Así que no se puede entrar Mirad, esta es la habitación dinosaurio ¡Ay, qué susto! A ver si bajo el brillo se verá mejor Si es un dinosaurio esto Siete, entre ceratos Aquí está el... ¡Ay, que me cae el resbalo aquí! Aquí está la cama Y el dinosaurio ¡Aaah! Mira Aquí está la cama No, no se pasa ahí encima Esta habitación A ver, ¿cuál es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, una habitación abstracta, ¿no? Trono ¡Un gusano! Gusanos Esta de aquí es la habitación de arte abstracto A ver, vamos a buscar otra Yo quiero ver a ver Se han hecho una igual que el año pasado De una tortuga Ay, ¿dónde se han metido ahora? Aquí A ver esta ¡Wow! Esta está chula Esta tiene una rana ¿Esto qué es? El príncipe Ah, el príncipe Pero no es la princesa y el sapo Ahora es el príncipe y la rana ¡Ja, ja! ¡Uuuh! Un pajarito por ahí Ah, esta es la del príncipe y el sapo Aquí Aquí está el príncipe Y la rana O es el príncipe y el príncipe Sí, no sé No es esto que son modelos No No El príncipe y la princesa Le va un tortazo a la rana Esta es la habitación tropical Un oso perezooso Este me encanta, ¿eh? Muy mono Un... ¿Qué es esto? Una de estos maya, ¿no? En los dientes aquí Y a ver la habitación ¡Wow! Me encanta con el tucán ahí Como en una selva Esta habitación está chula también, ¿eh? Esta habitación, ¿qué es? De la mermelada ¿Mermelada? De mermel Ah, de la sirenita ¿Vale? ¿Esto qué es? Unas conchas Y la cola de la sirenita Y ahora vamos a ver aquí Las habitaciones más pequeñitas Esas habitaciones Por si tienes frío por la noche Te puedes meter ahí Que hay Ahí, ahí Calefacción ¿Vale? Ahí hay un pasillo Así, verde Y aquí la habitación Número 100 A ver qué hay Esta otra habitación Estas son habitaciones así más pequeñitas De tres personas 400 euros la noche 400 euros la noche esta habitación O sea, imaginaros las más grandes Aquí están los baños Que son baños, pues, normales Y aquí, a ver 98 La habitación 98 Ay, aquí no hay mucho, ¿no? No, esto solo Aquí hay una rosa O una huella destilar La habitación 97 A ver, espérate Que voy a... A ver Está normal por aquí Y aquí una ventanita Parece de Frozen La ventana esta A ver las siguientes habitaciones La 96 Son cuadrados Cuadrados Que este año hay más habitaciones Pero algunas no están tan detalladas Esto es como un... Un tronco Sí, un tronco Solo hay un cuadrado Algunas son así más simples Sí, estas son las... Las habitaciones más pequeñas Sí, estas son las más económicas Entre comillas, 400 euros Sí, estas son las habitaciones más económicas Entre comillas 400 euros la noche La 95 A ver Uy Uy, esta tiene buena pinta La 92 Mira, qué mono el osito es ¡Bua! ¡Ay, qué susto! Mira mi bufanda Mira, qué mono es ¿Qué es eso? Aquí podemos dormir nosotros ¿Queréis dormir aquí? No, qué fría ¿No? ¿Qué es eso? A este oso le arrancaron la cabeza Y se lo tuve que pegar ¡Ay! ¿Pero qué animales son? ¿Osos? Son osos Ha quedado un poquito más pequeño el cuello Son osos La habitación 94 Así con dibujitos raros Mira, nos miren bien Vosotros cuatro dormís aquí Y yo aquí Ahora dicen que está Una habitación bonita La 91 ¡Uy, qué chula! ¡Qué chula! ¿Y por qué no nosotras tres allí? Con setas Florecitas Estas están chulas La 93 A ver ¡Uy, qué guay! Esta con el águila ahí Me encanta Es un búho No es un águila, ¿no? Es que es un búho Ah, es un búho Para tres personas esto Y ahora vamos a ver La habitación más chula Más grande ¿Cuál es esta? La 90 A ver ¡Uuuu! 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 Mirad, qué chulo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande es esta, eh! O sea, es como una piscina Con hipopótamos Una jirafa No, pero es como la piscina De los hipopótamos Ahora aquí está la La capilla La iglesia Que aquí se puede Aquí os podéis casar Si queréis Eso, aquí se puede hacer bodas Mirad, qué guay Os gustaría casaros aquí Por el nombre del hijo Nunca Ahora, esto es el restaurante, ¿no? No, sí Mirad, qué guay Este es el restaurante A ver Por aquí Wow Wow, qué guay Es gigante, ¿eh? Mirad, ese que está súper chulo Sí, ya logramos Mira ¡Wow! 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 Y ahora viene el gigante Ahora les enseño Mirad, qué guay Qué chulo está, ¿eh? Y ahora vamos a ver Si no está tiempo Ir al Al bar de hielo Al icebars Mirad, aquí hay un plato ¿Qué? ¿Qué? A ver Como un barco vikingo Sí, y ahí Es que no se ve bien Pero es un vikingo Todo gigante Con el flash A ver, es que Espera Que yo tengo una linterna Sufetada Por un momento Wow A ver, ponen una linterna A ver ¿Lo veis así mejor? Un vikingo Con un hacha Y esto de aquí ahora Es el ice bar ¿Me pago yo? Nos hemos pedido Unos chocolates calientes Con unos Shots De hielo Y no lo pegáis aquí Porque a mí el año pasado Se me pegó Y... Sí ¿Verdad? Sí ¿Es el card? Sí, por favor Mirad, chocolate calentito Uy, que va mucho Ahora estamos pasando Por fuera del hotel Que tiene Restaurantes Así Por aquí están las saunas Que os enseñé el año pasado ¿Qué? Ay, por Dios Que se le ha caído El chocolate caliente En el pie Se le ha congelado ahora Aquí estaría la sauna De presentación Pero como la... Todavía no se ha construido Vaya Porque el hotel Cada año se tiene que volver a construir En verano se derrite De hecho yo he visto en... Yo vine aquí en mis paseitos En bicicleta De 18 kilómetros Yo venía aquí a ver Más o menos Cómo se ha derretido el hotel Y estaba bastante derretido Y aquí... Esto está aquí Al lado de un lago El hotel Porque el agua de la nieve Y el hielo Los sacan de este lago Y tienen pista de patinaje Para tirarse con trineos Y todo Así que nos vamos a tirar Aquí un ratito Mirad cómo se ha quedado el árbol Ahora la gente Se está aquí tirando Nos vemos en trineos Uy Estamos caminando Sobre el lago congelado Mirad cómo está por ahí Todas las montañas Nos hemos metido aquí En el tipi Para calentarnos un poco Aquí en el mismo tipi En la parte de arriba Tienen el techo cristal Que se pueden ver Aurora boreales por la noche Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Me he quemado Todo el culo Porque se me ha llenado de nieve Nos vemos Ya nos vamos a casa Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!